Seguimos esperando y ya abren las compuertas y están en carrera Eclea, a la parte de adentro sale a dominar despega, tres cuartos de cuerpo para el segundo Asacena 1, en el tercero Luchan, Spartoy viene afuera el ejemplar registro, están pasando la meta por primera vez, Eclea medio cuerpo al frente afuera registro, pasa al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero se coloca Don Carlos R, doblando la primera curva, sigue Eclea en la delantera, medio cuerpo su ventaja registro afuera en el segundo lugar, a cuerpo y medio Don Carlos R, para el tercer lugar, cinco más atrás, Calénico, se coloca en el cuarto lugar, a cuerpo y medio, queda quinto Arquitecto, luego Spartoy, más atrás Asicin y último Huitlacoche, están acercándose al poste de los 800 metros sin registro, se está emparejando con Eclea, seis cuerpos más atrás, en el tercer lugar Don Carlos R, cuando van a los 600 metros finales, sigue la lucha, Eclea cabeza al frente, registro para el segundo lugar, a cuatro Arquitecto, pasa al tercero y viene con mucha fuerza, en los 400 metros finales, Arquitecto, Arquitecto a la parte de afuera, está pasando a la delantera y despegue un cuerpo, Eclea para el segundo lugar, a tres en el tercero, trata de avanzar afuera, a templar Don Carlos R, pero Arquitecto, aquí en los 100 metros finales, la ventaja es de tres cuerpos y medio, y ya tiene la carrera, de Puerto Rico, Arquitecto, ganador de la Copa, con fraternidad, Huitlacoche para el segundo, el cuarto de tardío, el resto a Traconsparto, en el último lugar.